¡Hola amigos! Amigos, me encuentro nuevamente con ustedes, soy Samuel Rojas el Chicho y hoy tenemos un nuevo Vivo OK, ¿saben dónde estoy? En la Plaza Mayor, celebrando el Día de la Juventud, si usted quiere ver todos los detalles, solamente por la pantalla de MyFuTV, aquí comienza un nuevo Vivo OK. Espera el silencio, y así el silencio lo vencio, así que pienso, no deja sin despenso, y apagarte cada vez que existe un momento dentro, hoy por hoy voy dando todo el sonido, olvida que el prejuicio que fue mentido, si me... Oye, seguimos disfrutando desde Carré, te me encuentro con uno de los integrantes de Farnow, ¿cómo estás compadre? Excelente compadre, contentísimo con la recepción de la gente, ¿lo pasaron bien? Sí, caleta, en el escenario se disfruta. Oye, yo me despido con mi amigo, nosotros seguimos disfrutando de este nuevo Vivo OK. Suavecito. Y la flor de la verrena y morena Me gusta a sus ojitos Que la bandera, chilela y morena ¿Qué te pareció la recepción del público hoy día? No, muy buena, la gente ahí está bien prendida, ¿cachai? Como somos los maipusinos ahí, pegándole la buena jarana, ¿cachai? Aparte ustedes ya tienen su carrera aquí en Maipú, ¿cachai? Igualmente le hemos puesto harto buena la cueca, ¿cachai? De ahí no hemos mutado, hoy día vinimos así los bronce, ¿cachai? Pero igual quisimos a perrar con todo el swing ahí mostrando un poco Hay hartos repertorios, el 18 de septiembre vamos a estar en la piscina de Maipú, ¿cachai? Paseando de nuevo, mostrando lo bueno de Maipú, ¿cachai? Los juntamos en el Centro Cultural de La Pluma con varias bandas A compartir música, a hacer vínculo, ¿cachai? A hacer familia musical en Maipú En Maipú hay tan los mejores músicos que yo conozco, ¿cachai? Y bueno, gracias, muchas gracias, chilela Nos dejamos descansar, nosotros seguimos disfrutando de este nuevo PIVO OK Y bueno, gracias, gracias, estamos súper contentos de estar acá en la municipalidad, ayudándola el Día de la Juventud Siempre hemos apoyado las actividades que se hacen en la comuna Tú me conversabas que este negocio es de la familia Es un negocio familiar que se inicia hace más de 10 años Fuimos pioneros en la comuna, los primeros Y en Ciudad Satélite también somos los primeros Tuvimos que cerrar, pero volvimos Así que recuérdenlo, estamos en Metro del Sol, a la salida Y en Ciudad Satélite, los horarios de atención se encuentran en la página www.edosuchi.cl Búsquenos como amigo en Facebook, Edosuchi Delivery Yo sigo disfrutando en este Día de la Juventud y ahora me sigo castigando, permiso Me encuentro con Claudio Rodríguez, encargado de la Oficina de la Juventud También castigándose con el Sushi, ¿cómo está el Claudito? Muy bien, gracias, gracias por venir Oye, ¿qué te parece? Mira la cantidad de público que hay hoy día acá celebrando Impresionante, esto bueno está pensado para los jóvenes En el año de consolidación del alcalde Alberto Undurraga Efectivamente hemos pensado en todos los jóvenes que están acá Con esto y otros temas específicamente para trabajar con la comunidad joven Que se sientan también partícipes de esta comuna En una plaza mayor que está diseñada para estos eventos Para que puedan compartir la comunidad de Maipusina Y puedan disfrutar de los espacios públicos que son para ellos Oye, ¿cómo lo están pasando? Cuéntame Bien, tío, súper bien ¿A qué hora llegaron ustedes acá? A las 4 ¿A las 4? ¿Habían carreteado todo el día? Sí, obvio, ¿y usted qué hora llegó? No, yo vengo recién llegando, no, mentira, vengo, estoy esperando todo el rato, todo el show Oye, cuéntame, ¿qué es lo que esperan hoy día ustedes? Buenas Fé Buenas Fé Va a estar bueno, ¿no? Sí, obvio ¿Son fans de Buenas Fé ustedes? Sí, súper fans Hemos estado bastante en ocasiones acá en Maipú Y felices porque la gente, yo creo que lo que más disfruta es de un recital ahí al aire libre Entonces, hemos estado en la media luna, en la calle, en la fiesta de la primavera, en todos lados Así que yo creo que no habíamos estado antes en la plaza misma Así que, va a ser una bonita fiesta y nos tocó cerrarla Así que, harta responsabilidad, tenemos unas sorpresas preparadas ¿Qué pasa acá? ¿Cómo están? ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Vaya acá? ¡Oye! ¡Oye! ¡Así de Maipú! Música Muy bien señoras y señores, disfrutamos hoy el día de la juventud acá en la Plaza Mayor Todos los detalles obviamente los pueden ver, si usted no pudo venir solamente los puede ver por MyPoo Televisión Muchas gracias, soy Samuel Rojas del Chicho y nos vemos en un próximo vivo, ok Música